Enfrentamos un rival muy complicado, muy difícil, que lleva 7 o 8 partidos y ha jugado. Se conoce muy bien, pero tampoco es una excusa para nosotros. Nosotros sabemos que estos partidos son clásicos y se tienen que ganar. La verdad que nos dolió bastante, el grupo está bastante bajoneado, pero esto también nos tiene que servir, nos tiene que fortalecer mentalmente para lo que es el campeonato. Pensar en positivo y pensar que de aquí a lo que viene tenemos que pensar en el campeonato, ojalá y esperar a pelear en los primeros lugares. Gracias.